Alba Carrillo ha vuelto a arremeter contra Feliciano López. A pesar de que se separaron en 2016, cuando todavía no habían celebrado su primer aniversario de boda, la modelo ha dejado claro que ocho años después ni perdona ni olvida al extenista, una antipatía que Alba asegura que es mutua. A ver, siempre me hubiera gustado tener... pero es que todas las personas no son iguales. Y entonces hay personas que no se merecen que tú tengas buenas palabras para ellos. Una opinión muy diferente tiene de Alex Cobes, con el que rompió recientemente tras varios meses de discreta relación y para el que no tiene más que buenas palabras. Estoy... he madurado y hemos terminado muy bien y no es el momento. Oye, en el futuro Dios dirá, igual nos reencontramos, pero vamos a ser amigos, nos vamos a seguir viviendo. Qué buen rollo ahora. Pueden pasar cosas en el futuro. Sí, 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 yo me llevo muy bien con él, le quiero muchísimo, me parece un tío excelente. Soltera y abierta a encontrar de nuevo el amor, Alba reconoce que le gustaría para ella un hombre como Fidel Albiac. Es que Fidel me encanta, es el hombre que me hubiera gustado a mí conocer. Es que es divertido, es que es simpático, cariñoso, todos los días me llama, me cuida, me ayuda. Rocío también, ¿eh? Esto es broma, a ver si ahora luego... Pero que ellos en general son un tránsito imperfecto, entonces una persona sí que te entienda, que te comprenda, que te quiera. Mientras tanto sigue adelante con sus planes de ser mamá soltera y ya ha congelado sus óvulos. Así ha afirmado que es algo que tiene claro que quiere hacer sola.